Estamos desayunando. Les presento una pitaya, una cactácea, que se produce en el trópico. Una pitaya que es distinta a la pitaya de la Mixteca, la pitaya que se produce en el Pacífico, en Colima y en otros estados. Esta es como una planta, vamos a decir parásita, que llega a ubicarse, se enreda y se reproduce en un árbol. La pulpa, pues tarda como seis, ocho meses. Es muy delicada porque tiene que librarse de insectos. Una vez que se corta, es una verdadera delicia, es lo más suculento, miren, es así, lo más suculento que puede haber. Miren eso, toda esta pulpa. Este, y aquí. Y se hace también el agua de pitaya, pero se come así. ¿Cuántas frutas hay en México, en todas las regiones? Entonces, debemos de comer lo más natural que se pueda, no a los productos chatarra.